Me despido oficialmente del amor, pues no se me da Desde ahora seré amigo del alcohol y de la soledad Hay peda esta noche para los desprechados Ahí va la dirección a los que me preguntaron Vivo en el seis, calle de los excesos Entre las botellas, los cigarros y sus besos Hagan de cuenta que vivo en la cantina Con unos amigos que andan en la misma quieren venir Todavía acabemos, ganas de tomar y de rogar también traemos Y no se preocupe, que aquí no hay señal Pasos que en las pedas, pasos que en las pedas Nos da por llamar Vivo en el seis, calle de los excesos Los excesos, entre las botellas, los cigarros y sus besos Hagan de cuenta que vivo en la cantina Con unos amigos que andan en la misma quieren venir Todavía acabemos, ganas de tomar y de rogar también traemos Y no se preocupe, que aquí no hay señal Pasos que en las pedas, pasos que en las pedas Nos da por llamar Pasos que en las pedas, pasos que en las pedas